Quiero interrumpir lo cotidiano, mis pensamientos. Que no me dejen, si me sustentó, en mano. Que no me atrapé, lo mundano. Si prefiero no estar quieto, que no me pongan en un aprieto por algo que no esté en mi mano. Que no me consuma, si como sumo, soy un regalo. Que no le cause a nadie espanto, si yo mismo me acuso. Que no me atrapé, lo mundano. Si prefiero no estar quieto, que no me pongan en un aprieto por algo que no esté en mi mano. Soy vagabundo, siempre de paso, de aquí, de allá, de todo el mundo. No tengo dueño, no soy tu esclavo, un poco tuyo, de todo el mundo. No tengo dueño, no soy tu esclavo. No tengo dueño, no soy tu esclavo. No tengo dueño, no soy tu esclavo. No soy tu esclavo, no soy tu esclavo. Un coup de pitil. Un coup de pitil. No soy tu esclavo. Gracias.